Policías estatales aseguraron 104 porciones de cristal y marihuana en el municipio de Poncitlán. La droga fue localizada sobre la carretera Poncitlán-Ocotlán a la altura de la calle Morelos de la delegación Cuitseo. Los oficiales aseguraron una bolsa abandonada con 95 dosis de droga sintética y 9 de marihuana, las cuales se remitieron al agente ministerial de la Fiscalía General del Estado para darle continuidad a la indagatoria.